Los cuidados de limpieza y manutención de las aves, a diferencia de los perros y gatos, son sencillos, de fácil manejo y bajo costo, no demandan tantos cuidados y atención. Las aves se caracterizan por brindar un ambiente de belleza y armonía a nuestros hogares, además de ser animales muy inteligentes. Está comprobado que las aves domésticas son animales de compañía terapéuticos, sobre todo para los adultos mayores, ya que son buenos aliados para combatir trastornos como la depresión y la ansiedad. Su compañía ayuda a mitigar la sensación de soledad. Hablando de su alimentación, la dieta de las aves es bastante variada y dependerá de cada especie. Es por esto que debemos encontrar el equilibrio necesario para sustituir los requerimientos nutricionales que obtendrían en su medio natural. La mayoría de las aves domésticas suele ser parcial o totalmente granívora, es decir, su alimentación está basada en el consumo de semillas. Las semillas para los pájaros domésticos representan una fuente natural de carbohidratos, grasas y proteínas vegetales. Estas aportan energía indispensable para su desarrollo y funciones metabólicas, permitiendo el fortalecimiento de su sistema inmunológico. Red Guide, buscando satisfacer las necesidades de tu mascota, creó la barrita de mijo. La barrita de mijo es un snack balanceado ideal para las aves domésticas pequeñas, el cual contiene una mezcla de semillas de mijo rojo y blanco. El mijo es una semilla ampliamente utilizada en la dieta de las aves domésticas de hábitos granívoros. Esta semilla, originaria de Asia y África, se caracteriza por ser libre de gruten, rica en fibra, por tener vitaminas del grupo B, fuente natural de hierro, fósforo y ácidos grasos. Sus aportes nutricionales cambian dependiendo de las variedades de sus subespecies. El mijo rojo tiene mayor aporte proteico, mientras que el mijo blanco es bajo en contenido graso. La barrita de mijo está ideada para sujetarse en la jaula de tu mascota. Hacerlo es muy fácil, solo sujétala a la jaula del lado opuesto de su bebedero para evitar la formación de hongos. Las aves suelen ser muy curiosas, por lo que se acercarán a ella. Si notas algún cambio en el olor, textura o color de la barrita, te recomendamos sustituirla por una nueva. Recuerda que la barrita de mijo de Red Kite no sustituye la alimentación diaria de tu mascota y se debe complementar con frutas y verduras dependiendo su dieta específica. Explora, conoce y aprende más de tus mascotas suscribiéndote a nuestras redes.